¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, un vlog donde tocaremos diferentes puntos, hablando evidentemente del Real Sporting de Gijón, hablaremos un poco del organigrama, de cómo está cambiando todo, digamos, en la parte interna del club, también de rumores de fichajes, posibles actualizaciones de campaña de abonados, de la equipación, pero antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veáis estos vídeos, a los que los compartís, a los que comentáis abajo, dejáis like, os suscribís, ya sabéis, a los que estáis aquí apoyando el canal de YouTube, día tras día. También quiero dar la bienvenida a toda la peña que llega de México, porque aquí no tanto, pero en Twitch, en Instagram y en Twitter, la verdad que me estáis acogiendo, pues, muy bien, la verdad que me está llegando mucho feedback de peña de Atlas, de peña de Santos Laguna, de gente que se interesa por cómo evoluciona el Sporting de la mano del grupo Orlegui Sports, así que yo, desde aquí, daros la bienvenida y, bueno, pues, evidentemente, invitaros a que participéis abajo en la caja de comentarios, lo que queráis, aquí estamos, en lo que podamos, ayudar. Vale, creo que vamos a empezar hablando un poco de los cambios internos en cuanto a dirección deportiva y toda esta historia, después tocaremos un poco el tema, pues, de actualidad en cuanto a bonos, la equipación, todo lo que se sabe y, pues, al final tocaremos un poquitín el tema de los fichajes, que tal vez sea un poco lo que más os llame la atención, pero bueno, tampoco hay mucho movimiento, ya os lo digo. Para empezar, dentro de lo que viene siendo el organigrama del Sporting, hubo una barrida escandalosa a la par que necesaria, porque ya sabéis que teníamos ahí una pila peña que realmente, pues, no estaba haciendo bien su trabajo, no estaba bien aportando, no estaba bien haciendo que la institución crezca. La criba fue importante. Rico, el director deportivo, a volar por los aires. Fran Rico, que había llegado hace un mes, pues, lo mismo que llegó, también se fue. Manolo Sánchez Murias, el director de la Escuela de Mareo, fuera. Sergio Sánchez, entrenador del Sporting B, fuera. Luego, varios de la Secretaría Técnica, que creo que también volaron por los aires. O sea, digamos que la reestructuración del Sporting está empezando de arriba para abajo. Lo primero fue Fernández, entró el grupo Orlegui, digamos como un cambio donde voló el antiguo Consejo, ahora está la guerra, también entra Gerardo. Bueno, hay varias cares nueves que poco a poco iremos familiarizándonos con ellos y también, pues, veremos si hay algún tipo de presentación, algún tipo de rueda de prensa, donde, bueno, pues, se presenten, no sé, hablen un poco más del organigrama, porque os digo que casi cada día o cada dos días están tocando algo. Ahora, pues, están buscando entrenador para el Sporting B. Hay rumores de que, pues, era Alejandro Menéndez, que en su día, pues, entrenó por aquí ya. También entrenó al Albacete recientemente en segunda división, por si queréis buscar más información. Y luego también hablaban, que yo no sé si será verdad o no, de Adrián Colunga como entrenador del división de honor. Bueno, hay que ir viendo como reestructura en todo, porque el Sporting B, evidentemente, ahora mismo está en, digamos, la quinta categoría del fútbol español, ¿vale?, para que nos entendamos, que sería la tercera Real Federación Española de Fútbol. Un filial, pues, necesites que esté un poco más arriba, para que también los jugadores trabajen en divisiones cuanto más salte mejor, para, en el momento de dar el salto al primer equipo, que estén mejor preparados. Entonces, bueno, por esa parte, hubo, ya os digo, una limpia brutal, o sea, de la hostia. Seguramente falte todavía por llegar y por salir más gente. Bajo mi punto de vista, todo lo que se está haciendo de limpieza en mareo, creo que está haciéndose bien. Abelardo sigue, ¿eh?, que a lo mejor algunos se ponen nerviosos, oye, ¿qué va a pasar con Abelardo?, van a buscar otro entrenador. No, Abelardo sigue como entrenador del primer equipo y, además, añadieron el fichaje también, que no lo comenté, de Iñaki Tejada, que en su día fue el segundo entrenador de Abelardo, en el año que ascendimos y demás. Creo que entra en un departamento de metodología. No sé exactamente cómo va a ser la movida, no sé si se encargará, pues, de que la metodología, como su propio nombre indica, pues, sea desde el primer equipo hasta alevines, infantiles, prebenjamines, ¿vale?, para que la peña vaya currando más o menos igual y cada salto que vayan pegando de categoría, pues, sea cuanto menos agresivo mejor, porque, al final, si vienen ya desde una base y el primer equipo juega igual que la base, pues, tipo Barça, ¿no?, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Vienen trabajando todos de la misma forma, entonces, cuando lleguen al primer equipo, la adaptación llega mucho más fácil. Bueno, un poco explicar el curro que va a llevar cada cara nueva desde que está llegando a la escuela de fútbol de mareo. Yo, bajo mi punto de vista, creo que se están haciendo las cosas bien, creo que hay un asesoramiento, no sé quién será el que estará llevando un poco todo este tema, creo que están haciéndolo guay, creo que era necesario una limpia, barrer y, pues, meter sangre fresca, gente con ganas de trabajar y gente válida, ¿vale?, gente válida, que no te hay, pues, por, ¿sabes?, no, ya que yo, pues, mira, soy amigude y entonces estoy por eso, no. En el inicio de liga ya tenemos confirmados los tres primeros horarios, ¿de acuerdo?, fuera de casa debutamos contra el Mirandés de sábado a las 7 de la tarde y los dos siguientes son en el Molinón, también de sábado, pero a las 5 y media de la tarde. Bueno, eso ya, por si queréis empezar a planear un poco, ¿eh?, en agosto, ya sabéis, empieza el baile. Tema abonos, ¿vale?, ayer salió un tráiler donde, bueno, nos enseñaban una, bueno, un poquitín, digamos, ahí la oficina, que la peña iba sacando el abono, una especie de teaser trailer, de estos cortos ahí, ¿eh?, para abrir un poco boca. La presentación oficial, a priori, de la campaña va a ser el 7 de julio, en principio, porque iba a ser el 6, por lo visto lo cambiaron para el 7, bueno, vamos a tener ahí la presentación de abonos. ¿Cuál es el rumor? Pues el rumor es que va a haber un aumento en el precio del abono. Hay peña que tiene la opción A de la renovación del año pasado, donde el 50% lo tienen que pagar este año, el 50% del año pasado, eso no sé cómo lo van a afrontar. También, evidentemente, pues, a lo mejor no hay que ser alarmistas, pero si hay una subida del precio del abono, hay dos puntos positivos. El primero, que va a haber un límite salarial mayor de cara a incorporar jugadores. A ver, sé que nos toca el bolsillo a nosotros, pero ya lo que hay. Y también hay que tener en cuenta que, a lo mejor, ese aumento del precio del abono, pues, también incluye, pues, alguna mejora. Por ejemplo, que se me ocurra rápido, pues, que te den alguna entrada acompañante en partidos que no sean, digamos, de máxima asistencia. Por ejemplo, el derbi. Te den, a lo mejor, para poder sacar una entrada gratis para un acompañante a lo largo de toda la temporada. O que te den alguna entrada para el Tour del Molinón. No lo sé. O un descuento mayor en la boutique. No lo sé, ¿vale? Eso cuando salga, haré un vídeo exclusivo donde analizaremos cada opción y veremos, pues, si los precios lo merecen o no lo merecen. ¿De acuerdo? Repito, en principio de mañana, si por lo que fuera lo hiciesen en directo, pues, lo reaccionaríamos en Twitch. Ya sabéis que, en principio, todo lo que se emita en directo, todo lo que el Sporting pueda hacer desde prensa en directo, pues, no sé, announce, lo que sea. Si lo hacen en directo y me pilla, evidentemente, en casa, pues, lo reaccionaremos en Twitch. Ahí podemos ir comentándolo sobre la marcha y luego, bueno, pues, si hay algo interesante, lo resubiré aquí en YouTube. ¿De acuerdo? Camiseta. Que todo el mundo con la camiseta, la camiseta, cuándo va a salir la camiseta, announce camiseta... La camiseta no se sabe ahora mismo nada. En principio, hablaban de que podía ser o a finales de esta semana o ya para la siguiente. No creo que vaya mucho más lejos porque, básicamente, todos los equipos le están anunciando ya y ya está perdiendo ahora mismo el Sporting de generar pasta con esa equipación. ¿Qué pasa que creo yo también? Pues que a lo mejor están esperando a sacar primero los abonos porque luego, ya sabéis que, habitualmente, según el abono que tengas, pues tienes un descuento en la boutique. Entonces, si primero te saquen el abono y ya gastes la pasta en el abono y después, pues con esa pasta que sacaste del abono, pues te ahorres algo en la boutique, pues a lo mejor también te entra la tentación de ir a comprar la equipación. ¿Sabes? Eso ya sabéis cómo va la movida. Y un poquitín jugar ahí con los feelings y, bueno, pues evidentemente entiendo que el departamento de marketing, esto lo tendrá más que estudiado, los tiempos, x abonados, pues un porcentaje, si sacamos la camiseta guapa y a un precio tal, pues también nos comprarán la camiseta y al final ya todo pasta que repercute directamente en los fichajes y demás movides de este verano. O sea que de la camiseta, lo mismo, cuando salgan, cuando salgan oficiales, lo analizaremos, sacaremos un vídeo y veremos si están tan guays como los que subí a Instagram o si no. Y ahora ya por cerrar un poco el tema, mercato, fichajes, llegadas, salidas... Bueno, en cuanto a llegadas, sabéis que te ha fichado ya Pablo Insua, ya te ha hecho el announce, oficial, defensa central, necesario, ya lo analizamos en directo en Twitch, os recomiendo que si queréis, pues vais a ver allí los VOD y podéis pues ver highlights que tuvimos viendo de su etapa en el Depor y demás movides que hacemos en directo en Twitch, que ahora mismo no os voy a poner aquí porque si no ya sería esto 300 horas de vídeo. Pablo Insua, a ver, hay que confiar, que venga en un nivel físico bueno, sabemos que tuvo un par de lesiones de cruzado que fueron importantes, pero bueno, también llevaba una carrera bastante potente, la mala suerte de las lesiones, de eso no está libre nadie. Central, necesitamos más, vamos a necesitar más centrales, o sea que llegó el primero, que no hay poco. Luego, ¿quién más está fichado oficial? Bueno, oficial, oficial, no hay nadie a estas horas cuando estoy grabando, pero extraoficial Otero, que llega de Club América, extremo, por lo que me dijeron, de un tío bastante vertical, rápido y que tiene un buen golpeo de balón, lo que queremos escuchar todos. Ahora bien, hay que ver cómo se adapta aquí, nos funciona, no nos funciona, ya lo que hay, hasta que no lo veamos, no podemos juzgarlo por los highlights. Yo lo que vi de vídeos, lo que vimos en Twitch, tira faltes que flipes, pega ya el balón con las dos piernas que flipes y casi todo lo que se vio en los vídeos era delantero-centro. No lo vi en ninguna jugada pegado a la banda, o sea que, por eso os digo que no nos podemos fiar de los highlights, porque al final, pues oye. Y el último que está sonando fuerte y es Zarfino, que aparentemente también te ha fichado, llega del Alcorcón, ya lo sabéis, Uruguayu, box to box, centrocampista. Hay que ver cómo se adapta en el sistema del Pitu. El año pasado creo que me dio 6 o 7 goles, jugando de centrocampista, que no está mal. Y es verdad que en el Sporting, precisamente, de lo que más tenemos ya de centrocampistas, Grajera, Pedro, Nacho Méndez, Villalba, Manu García, tenemos ahora mismo ahí una pila de jugadores bastante interesantes, sobre todo algunos. Bueno, pues yo creo que el centro del campo tal vez sea lo que más reforzado tenemos. Supongo que habrá alguna salida también de esa zona y de esa parcela, porque es que si no va a haber ahí sobrepoblación. En cuanto a salidas, que también hay mucha peña que está aquí preocupada por Manu, por Villalba, por Yuca... Bueno, a ver, Yuca, por lo que está sonando fuerte, el Valladolid, Kier, Fichalu. Dicen que están dando entre 2,5 o 3. Esto, claro, lleva una cosa, un doble filo. Volvemos a lo de siempre. Yuca entra en último año de contrato, en enero puede negociar para marchar gratis a cualquier equipo. Yuca, por lo que dice, Kier quedase aquí. ¿Qué pasa? Que por la otra parte, el representante y Montenegro, la asociación de Montenegro, la selección, quieren que salga a un primera. ¿Por qué? Pues básicamente porque en primera tiene un nivel más alto de exigencia, en teoría. Evidentemente el representante, la pasta y la pasta. Y luego Montenegro en segunda no para la liga, cuando hay selecciones. Y ya sabéis que el año pasado Yuca varias veces forzó, en plan de ir, volver, pillar aviones, patar aquí con el Sporting. Incluso, oye, que no quiero ir con la selección, que tengo un partido importante. Si tan primera, pues en teoría para, no tiene problemas para ir con la selección. Y eso a Montenegro, pues interesa ahí. Bueno, evidentemente. Ellos barren para casa. Y es lo que hay. ¿Va a salir? ¿No va a salir? No lo sé. A priori lo que dicen, ya que Grupo Orlegui quiere renovar a Yuca. Supongo que intentarán, por toles formes, meter ahí un contrato potente dentro de lo que es segunda división, con, pues digamos, incentivos, primes o lo que sea, por si se sube. Pero bueno, ahora mismo Yuca no se sabe lo que va a pasar con él. Nacho Méndez, Campuzano, a priori, si ellos van a buscar una salida, según están diciendo, quieren que, pues no sé, sin traspaso, rescisión, cesión o lo que sea. Luego también se hablaba de una posible cesión de Pablo García, lateral izquierdo. Quedaríamos sin laterales izquierdos. Pablo Pérez acabó contrato. No se dijo ni que siga ni que no siga. Oficialmente no se dijo nada. No sé si están negociando o si están esperando o qué. Y luego tenemos les dos patates calientes, entre comillas, que son Manu García y Villalba. Hay un cambio de situación porque, con la llegada del Grupo Orlegui, pues parece que ambos jugadores, a priori, pues pueden estar ilusionados con el proyecto que se forme. La pasta y la pasta. Manu, ya sabéis que tiene una cláusula que puede salir Cediu a cualquier primera, siempre que él quiera. O sea, él coge, pum, sale Cediu, renueva automáticamente. Y el otro equipo se hace cargo de la ficha. Digamos que hay un año que pasa fuera del Sporting. No genera gasto al Sporting, pero no lo puedes utilizar. Y automáticamente renueva. Y luego Villalba, pues que ya sabéis que el año pasado, a final de temporada sobre todo, hubo muchos rumores, rumores de que estaba chinao y tal. Ahora no sigue rico, ahora entra gente con otro tipo de enfoque. Hay otro proyecto. Yo creo que, al final, los jugadores, cuando ven que el equipo o el proyecto y una basura, pues sí que intenten, evidentemente, largarse. Pero cuando ven que la cosa está guay, que la peña se ilusiona, que hay un proyecto, que hay gente seria que quiere trabajar ahí, pues a lo mejor, pues hacete que te cambieses un poquitín ahí el chip. Entonces, hay que confiar. Personalmente, tener a Manu, a Villalba, junto con Pedro Grajera, Zarfino, en el medio del campo del Sporting, que puedes hacer 100.000 variables de doble pivote, de pivote con dos centrocampistas, de media puntas, de... Puedes hacer virgueríes. Para mí sería la hostia. Si consigues aguantar un Yuka, Manu, Villalba, Pedro Grajera, y desde ahí construir, hostia, cuidado. Que sí, que hay que ponerles piezas y que a Belardo tiene que guste el sistema y todo lo que queráis decirme. Pero cuidado. Que Manu, Villalba, malos no son, precisamente. Saben dar pases. Luego ya también tenemos, que no lo comenté, a Joni. Joni está ahí, la patata caliente, lo mismo. La Lazio no quiere que siga a Joni. Joni cobra una pasta en la Lazio. A Belardo quiere a Joni. Joni quiere al Sporting. Pero hay mucha panoja por el medio. Y esa panoja no va a salir de plantar lechugues. ¿Entiendes? Hay que ajustar unos, ajustar otros, y ver por dónde tira toda la movida. Ahora mismo está todavía todo muy, muy verde. Tiene que madurar mucho la situación. Tiene que haber todavía muchos movimientos. Creo que no me dejó nada más. Esto hay un resumen muy por encima de todo lo que está aconteciendo en el Sporting. Os repito que todos los días que hacemos directo en Twitch, pues estos temas vamos tocando los día a día. Les dudes más recurrentes. Os invito también, pues, que comentéis aquí abajo. Que vosotros dejéis ahí vuestras opiniones, vuestros rumores, vuestras historias. Lo que queráis saber. Vamos ahí echando un chateo. Y evidentemente, pues, me tenéis en Twitter, me tenéis en Instagram, me tenéis en TikTok, me tenéis en Twitch para los directos. Os invito a que me sigáis en esas redes sociales y demás. Porque, bueno, lo que no tocamos en un lado, lo tocamos en otro. Ya sabéis cómo va esto. Al final los vídeos, pues, hay una cosa un poco más elaborada, la otra hay un poco más inmediato. Y nada más, peña. Espero que os haya gustado el vídeo. No sé si me dejé algo. Si me lo dejé, pues, lo comento en los próximos. Si hubiese alguna novedad, ya sabéis que sacaremos vídeos, sacaremos directo. Y nada, que me despido. Muchísimas gracias por ver el contenido creado aquí en YouTube por TuttiWallopi23. Agradecido. Y nada, Pushy Sporting. Y a seguir ilusionándonos, gente. Que nada, en un mes y una semana empieza la liga, ¿eh? Yo lo dejo. En un mes y una semana estamos con la liga. ¡Ja! La de Dios. ¡Chao!